El punto con el estilo está acá, en la esquina de la RF, con los chicos, con los jugadores que están peleando por una causa justa, que es obviamente la eliminación o por lo menos la ampliación del grupo de mayores. Y bueno, estamos con uno de los representantes, Ariel Ambrejo, que estuvo la otra vez en la radio hablando. Y bueno, Ariel, hoy, ¿para qué era la convocatoria? La convocatoria básicamente era para defender un poco a través de los medios. Ya hemos venido varias veces, hemos firmado un petitorio, hemos usado la forma diplomática que ellos nos pidieron. La leída nuestra es el diálogo. Y bueno, se presentó un petitorio y a través del petitorio los chicos que han firmado el petitorio ese se ha presionado, desde la Rosalina se ha presionado un poquito a los clubes como diciendo, muchachos, no firmen esto porque no se lo vamos a probar, está todo mal. O sea, medio como chicañando. Esa fue la información que me fue llegando de los chicos de los otros clubes. Así que simplemente queremos hablar ahora, a ver si sale Jean María. Vamos a intentar hablar con él. Bien, un diálogo. Para pedirle, por lo menos se trate. Simplemente se trate el aumento del cupo de mayores. Así que estamos acá de vuelta, vamos a ver si nos atienden. Por lo tanto decías, bueno, por ahí tratás de hablar con la comisión Jean María, Jean María, con Sanabria. Ahora, ¿cómo es la relación con los demás clubes, con los presidentes de cada club? ¿Se ha hablado con alguno de ellos? Lo que estamos haciendo ahora es hablar con los clubes que votan. Los otros clubes, lamentablemente, no se puede lograr nada porque solamente los clubes que votan son los 16 que están en primera, más el representante de la B, más el representante de la C, que es un solo voto por división. El objetivo ahora nuestro es llegar a los 10 votos y que se apruebe el petitorio este que hemos entregado, que se aumente la edad de los mayores, que se aumente el cupo de 3 a 5. Eso es lo que queremos. No queremos más que eso. Bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Los clubes apoyan? ¿Los poderes apoyan? ¿Aceptan? Hasta ahora con los 5 clubes que hablamos, los 5 clubes no han dado el apoyo. Lo que pasa es que se hace dificultoso conseguir los números de teléfono de los delegados, llegarse hasta los clubes porque hay varios chicos que trabajan. Por ahí yo soy el que un poquito más se mueve. Y es difícil porque el tema es que uno tiene que estar laburando, después tiene que entrenar y tiene que intentar llegarse al club, que por ahí quedan lejísimos. Pero venimos bien. Ahora el tema, como ellos nos pidieron, venimos bien. O sea, 5 de 5 es un logro importante. Necesitamos 5 clubes más que nos apoyen. Pero no va a ser una tarea para nada sencilla. Es muy, muy difícil que nos aprueben esto. Y tenemos a todos ellos en contra. Así que es difícil, muy difícil. Se ve un grupo de jugadores que están siempre acá, que no hay dudas, creo. No están claudicando, no hay grietas. Faltaría por ahí el apoyo también de los chicos, no solamente de los mayores. Los jugadores que vos ves acá son todos líderes o capitanes o referentes de los planteles. Que tienen influencia sobre el resto de los planteles. O sea, que vos por ahí ves, representas de varios clubes acá que tienen... O sea, son portavoces de sus respectivos planteles. Así que los chicos están a favor. La gran mayoría está a favor. El petitorio que se firmó el otro día, había 35 firmas de casi 30 clubes. Y creo que fue un logro bastante importante. Lo complicado es movilizarlos hasta el centro. Hay clubes que quedan muy lejos del centro. Y hay chicos que no tienen medios para llegar. Chicos que están en condiciones sociales de escasos recursos. Y se les hace complicado llegar hasta el centro. Otros chicos que tienen familia. Otros chicos que trabajan. Pero lo importante sería movilizar una gran masa. Pero es muy difícil, también, movilizar una gran masa de chicos al centro. Por las cuestiones sociales y económicas que yo ya te expliqué. Por último, agradecindote un minuto, ¿no? Y obviamente esperando que esto tenga consenso. ¿Qué le decís como mensaje a los demás jóvenes que están viendo este momento, por ahí, esta entrevista? Bueno, el apoyo está. El apoyo está porque el apoyo está constantemente. Se va a traer el Facebook, los mensajes. Lo importante para conseguir algo, todo lo que se lucha, se lucha movilizando a la gente y reclamando. Siempre las autoridades, tanto en política como lo delgado de un club, como algún tipo de órgano, ante una masa de gente, se ve presionada. La idea no es presionar. La idea es dialogar. No queremos presionar. Pero movilizando a los jugadores, se ve que hay un objetivo común, que es un bien común para todos. O sea que lo que yo le transmito a los chicos es que se movilicen y se acerquen para apoyar la mención. No para presionar, sino para llegar al diálogo. Nosotros queremos diálogo, no queremos discriminación. Nos están discriminando. Nos están discriminando. Muy bien, Ari, muchas gracias. No, gracias, Jorge. Gracias. Sí, chico. Estoy aquí. Sí, chico.